R.D.C. Milfri presenta El Poder de la Palabra Y tal vez la circunstancia que hoy día difícil, si la va a usar para dar una nueva bendición, ¿cuál es el Señor? El Poder de la Palabra Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en la oración para que Dios me fortalezca, ¿cuál es el Señor? Con ustedes, el Pastor Rubén Darío Hidalgo Vivimos en una sociedad de alta competitividad Todo el mundo tiene que llegar a unos niveles demasiado altos, todo el mundo Y si no, se va a quedar En un mundo donde la educación está llegando fácil a cualquier persona Antes una persona podía competir Yo recuerdo un muchacho que decía Yo no sirvo para vigilante de fábrica porque yo estudié bachillerato Eso era mi país en esa época Él creía que siendo bachiller, él ya calificaba para presidente de la República Bueno, en esa época un bachiller era una persona medianamente deseada para ciertas posiciones Pero después fue creciendo el asunto y nos dimos cuenta Particularmente cuando yo trabajaba en un banco en Colombia Cómo los que trabajábamos nos exigían que estudiáramos Para poder permanecer en la institución Y a las personas que iban a entrar al banco les exigían un título Después comenzamos a ver que ya no solo exigían un título Sino un título Y algún tipo de especialización Y eso estoy hablando hace 25 años Es que yo empecé a estudiar, a trabajar desde muy muchachito Pero Hoy en día es peor Hoy en día todo el mundo necesita aprender Todo el mundo necesita competir Y en esta sociedad Ocurre otra cosa que es más complicada Y es que usted puede tener todos los títulos del mundo Pero en esta sociedad se compite con capacidad y rendimiento Usted va a ir a una casa, a pintar una casa Y usted va a competir porque a usted le van a pagar por horas Y usted firma un contrato Si la casa no está bien pintada, usted lo van a demandar Y le va a salir más caro el caldo que los huevos Entonces le toca competir fuertemente Es tanta la competencia del día de hoy Que el alma del hombre se habitúa a la competencia Hasta nosotros los pastores competimos A ver cuál tiene la iglesia más grande O los hijos espirituales más cachetones y colorados Todavía hay pastores que dicen Oh es que en mi iglesia tengo a alguien que es médico Uy hermano, todavía con unos complejos tontos Eso era para la época del cha-cha-cha Pero todavía hay gente que anda con esos cuentos Sin contar con el alma nuestra Que está compitiendo cuál tiene el mejor carro La mejor casa, cuál tiene la mujer más bonita Pero son una serie de competencias En las cuales nos metemos Sin que nadie nos haya invitado solamente Por el único deseo de sentir que le ganamos a alguien Pero dentro de esa competitividad en la que vivimos Como hijos de Dios tendríamos que pensar claramente ¿Cuál es nuestra forma de competir? Porque en el mundo se compite a ver quién tiene la mayor capacidad Quién tiene la mayor destreza Todavía se compite a ver quién es más fuerte Quién tiene mejor cuerpo, las mujeres Quién tiene más caderas, etcétera, etcétera No voy a entrar en asuntos que parecen un poquito grotescos Pero una serie de competencias Que nos hacen pensar Que como hijos de Dios Escuche lo que le voy a decir El Espíritu Santo La gente cree que el Espíritu Santo viene Para darte capacidades humanas Para competir humanamente Contra las posibilidades humanas de otro Y eso no es verdad No es que Dios venga a tu vida Para hacerte más grande que los demás Dios viene a tu vida Para humillarte más que los demás Para que puedas dar más amor que los demás Y para que puedas ayudar más que los demás A partir de ahí Comienza una competitividad Que no radica al que más alto llegue Sino al que más bajo se mantenga En humillación a Dios Y en capacidad de amar Alguien diga amén Ese es el Evangelio de Cristo Si no me lo creen Le leo un texto que tengo aquí guardadito Filipenses 2 Versículo 3 Mientras el mundo vive En una absoluta competitividad Se busca ser superiores a los demás Cada uno quiere ser superior al otro Usted quiere ser superior al vecino El vecino quiere ser superior a usted Superior en el estudio Superior en el trabajo Una competencia A ver quién es superior Y eso no es otra cosa Que una competencia De pequeños egos Que están buscando Cómo salir de su mediocridad Para brillar con su propia fuerza Y a veces No es que tengan mucha fuerza Sino que necesitan Rodearse de gente Que tenga menos fuerza O capacidad Para poder que su pequeñez No se vea tanto ¿Alguien está oyendo eso? Los noto muy serios Pero miren lo que Pablo dice En Filipenses 2 Allí no lo van a tener en su pantalla Pero yo se lo leo acá Dice No hagáis nada No hagáis nada Por contienda O por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo ¿Qué es esta doctrina de Jesús de Nazaret? ¿Qué es esto de este carpintero Que nos viene a cambiar? Hace estrategia de subsistencia Y de victoria Porque Dios quiere darnos la victoria Pero mientras el mundo Tiene una victoria Que es superar a otros Aparece el carpintero Y nos da una idea diferente Es Nunca pienses Ser superior a otro Sino que mira a los demás Como superiores a ti mismo Toda la persona Que ha aprendido A mirar a otros Por encima del hombro Solo demuestra Además de sus complejos Que está lejos del carpintero Que no lo ha conocido El verdadero cristianismo No es lograr ser superiores A los demás Sino lograr Poner a los demás Como superiores Que nosotros Y que ellos sigan Reconociendo La habilidad espiritual Que tenemos Yo sé que en los púlpitos De hoy en día Se habla mucho De tú puedes Eres el campeón Ánimo Saca el campeón Que hay en ti Tú puedes Toda esa cantidad de cosas Solo sirven Para alentar Pequeños egos Que buscan éxito Fuera de Dios Buscan éxito humano Y quieren usar a Dios Como gran trampolín Para sus grandes necesidades humanas Estamos enchufados Dios no necesita Sacar tu campeón Dios necesita Que salga a él El campeón es él Y para que él salga Tú tienes que estar Metido en el fondo Juan el Bautista Dijo Es necesario Que yo mengüe Para que él crezca Es decir Donde tú estás creciendo Él está menguando Y donde él está Creciendo Tú tienes que menguar primero La habilidad de un creyente No radica en ser grande Sino en lograr sumergirse En lo más bajo De la intimidad con Dios Para que Dios sea El que se exalte en él Y entonces ya nuestra competencia No es nuestra Sino que es de él Es él quien hace en nosotros Lo que es productivo Es él quien nos lleva Y nos usa Para gloria de él No para gloria nuestra Para gloria de él Por eso el tema de hoy Yo le he puesto un título Se llama Diga conmigo esta frase Espíritu superior Dígalo, dígalo, dígalo Espíritu superior No estoy hablando De espíritu de superioridad Que según dice la psicología Es una muestra De un gran complejo De inferioridad Porque todo el que tiene Complejo de inferioridad Siempre trata de mostrarse Superior a los demás Por eso no cuadra En el evangelio Que alguien se sienta superior Porque está diciendo Yo soy un acomplejado Y encuentro en Cristo Una forma de que mi complejo Me supere ante los demás No es un espíritu De superioridad Yo no puedo sentirme Superior a él Ese es un espíritu De superioridad De soberbia Pablo dice Que nadie tenga Más alto concepto De sí mismo Que el que deba tener Cada uno piense De sí con cordura Dice el apóstol ¿Estamos de acuerdo? Así que no vamos hoy aquí No les voy a levantar el ego Para que salgan todos de aquí Soy el vencedor No, no, así no vamos a salir Usted va a salir de aquí Sabiendo quién es el vencedor Que es Cristo Y usted va a salir Confiando en él Y usted va a salir Con un espíritu superior Pero no con un espíritu De superioridad ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El aplauso El aplauso al Señor Sabemos que el ser humano Usualmente se ha dicho Que es espíritu Al mi cuerpo Y hemos enseñado Que no es exactamente Es el diseño de la Biblia El diseño de la Biblia Dice que cuando aceptamos A Cristo Somos espíritu Tenemos un alma Que es nuestra personalidad Y estamos metidos En un cuerpo Diga conmigo ¿Soy un espíritu? Dígalo bien Dígalo bien Dígalo bien ¿Soy un espíritu? Tengo un alma Y estoy metido En un cuerpo El espíritu De superioridad Quiere hacer Que tu cuerpo Sea superior a otro El espíritu De superioridad Quiere mostrar Que tu alma Sabe más Y es más capaz Y más madura Que la de los demás Eso es un espíritu De superioridad Ahí hay una enfermedad Necesita ayuda ¿Pero qué es el espíritu? Es lo que tenemos De Dios Y la Biblia No habla De un cuerpo Superior Ni de un alma Superior La Biblia Habla de un cuerpo Sujeto A Dios Presentado Como un sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios La Biblia Habla de un alma Que tiene su mejor lugar El más productivo La cruz El alma Debe ser crucificada Debemos ser Crucificar nuestras pasiones Y deseos Ir a la cruz Todos los días En la exaltación Más grande del alma Su alma es productiva Si está en la cruz Si usted la deja Que ande deambulando Por la vida Le va a seguir Desgraciando su vida Porque ya se los he dicho La persona que más daño Nos ha hecho en toda nuestra vida Es nuestra propia alma Nos ha tirado a los lugares Donde ha querido Y después de que estamos En el piso Ella misma se para A recriminarnos A donde ella misma Nos ha llevado Porque ese es el alma Humana Quien trabaja Para mostrar superioridad En el cuerpo Y en el alma Demuestra un gran complejo Y demuestra que su espíritu No ha entendido La esencia del evangelio El espíritu Es la esencia de Dios Y no necesitamos Un espíritu de superioridad Necesitamos entender Que usted y yo Tenemos un espíritu Superior Que es diferente El espíritu superior Es el espíritu santo Que está en nosotros Y que nos hace aptos Espiritualmente Para ser superiores Espiritualmente Todas tus deficiencias En el alma Todas tus incapacidades Del cuerpo Tú te miras Y no te parece bonito Todas esas incapacidades De tu cuerpo Todas esas cosas De tu genio De tu temperamento Que tú dices Pero por qué soy así Todo eso Necesitas cambiarlo Necesitas tratar de hacer algo Pero la grandeza De un creyente No radica en cambiar Esas cosas Sino en dejar Que el espíritu superior Se posesione Sobre el alma Y sobre el cuerpo Porque tú podrás Demostrarle a medio mundo Que eres más grande Que ellos Pero tu primera meta Es demostrarle a tu alma Y a tu cuerpo Que quien mande es Dios Y que tú vales Por lo que Dios Piensa de ti Por la entrega de Cristo En la cruz Y por el espíritu santo Que habita en tu cuerpo Y lo ha hecho templo Y por la presencia De ese espíritu Que va a tomar tu alma Y la va a sujetar A obediencia Hasta que llegue A la estatura De la plenitud De Cristo Alguien diga amén Alguien diga amén Quiero que miremos Nuestra Biblia Es el libro de Daniel Capítulo 6 Quienes lo encuentran En miro Para que estén de pie Por un momento Daniel 6 1 al 3 Daniel capítulo 6 Versículos 1 al 3 Creo que ahí lo tenemos En pantalla Pareció bien A Darío Constituir sobre el reino 120 sátrapas Que gobernasen En todo el reino Y sobre ellos Tres gobernadores De los cuales Daniel Era uno A quienes estos sátrapas Diesen cuenta Para que el reino Fuese perjudicado Pero Daniel mismo Era superior A estos sátrapas Y gobernadores Era superior Noten lo que dice La última parte Porque había en él Un espíritu superior Y el rey pensó En ponerlo Sobre todo el reino Deje que yo Hago una oracioncita Para estar enchufaditos En el espíritu Y dejamos que el mismo espíritu Nos guíe Cierra sus ojitos Padre celestial Te amamos Y te bendecimos Hoy en nuestro país Se está celebrando El día del padre Y tú eres nuestro padre celestial Gracias por ser tan bueno Y perfecto Gracias por amarnos A pesar de nuestras debilidades Gracias por pensar En llevarnos a tu gloria Y mandar a tu hijo Para morir En nuestro lugar El unigénito de Dios Enviado para ser El primogénito De todos los que van al cielo Gracias Padre celestial Bendecimos esta palabra Y pedimos por el Espíritu Santo Que sea impregnado Nuestro corazón De tu poder Y de tu unción Ministranos Enséñanos Llévanos al nivel Del conocimiento De tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Los ubico Los ubico En el tiempo Gracias Escúcheme Les voy a contar Como es la historia Para que ustedes sepan Donde estamos ¿Estamos enchufados todos? Diga al que está a su lado Pilas pues Dígale así Pilas pues Si verdad El ojito así Pilas pues Si no le entendió Le dice La jugada En la jugada Les cuento como es la historia La historia sencilla Es esta Escúcheme esta historia Había un gran imperio El imperio Babilónico Con un hombre Que había constituido Un gran poder sobre el mundo Su nombre Nabopolar Nabopolar le entregó el poder A su hijo Nabucodonosor Y Nabucodonosor Tenía una estrategia militar Bastante particular Los demás pueblos Entraban y tomaban A los pueblos cautivos Y los hacían esclavos Y los ponían a pagar Impuestos Y a ser esclavos De ellos Nabucodonosor No hizo eso Nabucodonosor Entraba a un lugar Acababa con la ciudad Y tomaba a la gente Y la quitaba de aquí Y se la llevaba Para otra tierra Porque sabía Que la gente Fuera de su tierra Se hace más débil Dígan a mí Los que Algunos que haya Que esté viviendo Donde no nació Se pierde el sentido De cultura De quien soy Donde vivo Entonces Nabucodonosor Sabía eso Y se llevaba a la gente Cuando él invadió A Jerusalén Él invadió Jerusalén En el año 538 Si no estoy diciendo Me equivoco por un número Me disculpan Y se llevó La gente para Babilonia Para construir sus grandes Sus famosos jardines Y todo ese ostento Que Babilonia tenía En aquel entonces Entonces se llevó Y entonces siempre Que él llegaba a un lugar Buscaba a la gente Más prestante Más prestante No en que tuviera dinero Que uno dice Prestante es que Presta mucha plata No Prestante significa La persona De más conocimiento Entonces en aquel entonces Tenían gente estudiando Estudiaban los cielos Para poder saber Cuando venía el verano Cuando venía el invierno No habían calendarios Como hoy Entonces Esos grandes científicos Llamados sabios Siempre existían En las cortes De todo gobierno Entonces lo que Nabucodonosor hacía Es tomar la gente Más importante Que sabían Y se los llevaba Para su propio reino Para que los educaran Y para que comenzaran A poner Ese conocimiento Que eran adquirido En beneficio del imperio Pues se llevó La gente Y cuando llegó Encontraron Y encontró Dentro de los judíos A cuatro muchachos Uno de ellos Daniel Y sus tres amigos Y dijo Estos tres muchachos Tienen una capacidad Estos muchachos han estudiado Generalmente Se encargaban de estudiar A ver Digo la palabra exacta Para no hay que me equivocarme Astronomía No logía Astronomía Para estudiar las estrellas Cuando se repite El ciclo Cuando viene el verano Cuando viene el invierno Astronomía No Astrología Es lo otro Astrología Es lo que hace La gente del mundo Viendo en las estrellas Porque creen Que las estrellas Les domina Les domina la vida Diga conmigo Diga Mi vida No la controlan Las estrellas Diga Diga Mi vida La controla El que hizo las estrellas Denle un aplauso El Señor Es el que controla tu vida Amén Estamos de acuerdo Pastor ¿Usted de qué signo es? Capricornio Cáncer Nosotros somos del signo De Jesucristo Nacimos en el tiempo perfecto Del destino profético Trazado por Dios Y la estrella mayor Que brilla en el firmamento Se llama Jesucristo Y Él es el que rige mi vida Él tiene un plan para mí ¿Estamos de acuerdo mis amados? Ok Él viene y toma Estos muchachos Se los lleva para su gobierno Y los pone a uso de él Entonces le dice Me los preparan Pero además Me los van empezando a usar Para ver qué es lo que saben Resulta que esos muchachos Al meterlos Al trabajo del rey Les tocaba que le hiciesen El examen médico riguroso Y para calificar Era muy difícil El rey Solía tener Muchísimas mujeres No sólo porque Eran mujeriegos Los reyes Sino porque Una forma de Congraciarse Un rey con otro rey Era mandándole sus hijas Y mandarle Doncellas vírgenes Entonces todo rey Todo gobernante Tenía un montón de mujeres ¿Se acuerdan del famoso El famoso Salomón? Tenía 300 concubinas Que no eran 300 Que había cotizado él Sino 300 Que le mandaron a regalar Para que otros pueblos Hacen la paz con él Y que no lo fuera a atacar Entonces estos reyes Tenían muchas mujeres Y estos reyes No querían que nadie Le tocara a sus mujeres Entonces todos los que Iban a estar en palacio Cerca de sus mujeres Los sometían A una pequeña operación Lo que usted está pensando No pregunte Solamente sepa Que lo llamaban Eunuco Lo cogían Y quedaba sin nada Sin cómo ejercer Digan, digan Así, pero con dolor Diga, ayayay No, pero así con dolor Diga, ayayay Eso duele Siquiera pensarlo Así que a Daniel Le castraron sus sueños Uy, me salió bonito eso, ¿no? A Daniel le castraron sus sueños Ese muchacho quedó Eunuco Nunca más podía tener mujer Si él le hubiera sido evangélico Como nosotros Estábamos diciendo El Señor ¿Cómo me hizo esto? Y Dios dijo Se lo hice, mi hijo Porque usted me sirve más Haciéndome hijos en el cielo Que dejando hijos tirados en la tierra Y entonces Dios Permitió eso El que los comandaba Era el jefe de los eunucos Y entonces viendo El desarrollo de Daniel Que era un muchacho bien metido Que daba resultados En la organización De allí Se hizo Nabucodonosor Organizó una serie De gobiernos especiales Y con eso Él tuvo su gobierno Amplió su gobierno Pero A todo rey Le llega su cuarto de horas Él le acabó su cuarto de horas Y se hundieron dos reyes El de Medo Y el de Persa Sirio y Darío Formaron una ¿Cómo se llama? Esa misma Una alianza Gracias Atacaron Vencieron a Nabucodonosor Y tomaron posesión De todo lo que Nabucodonosor Tenía en el mundo Y forman un gran imperio El imperio Medo-Persa Ahora Daniel Se encuentra bajo otro gobierno Este otro gobierno Es diferente Este gobierno Tiene una cosa Que le favorece a los judíos Y es que los Medos Y los Persas Eran Se me olvidaron todas las palabras Monoteístas Los Medos y los Persas Tenían un solo Dios Ellos no hablaban de politeísmo Mientras que todos los pueblos sí Así que esa era una Una cosa parecida Paralelo Entre los hebreos Y ellos Y entonces comienzan a tratarlos Con cierta condescendencia Y entonces Darío Para poder administrar su reino Decide nombrar Tres gobernadores Y Dice que el nombro Dice 120 sátrapas Y tres gobernadores Es decir Cogió y dividió el reino Y dentro de los tres gobernadores Estaba Daniel O sea Clasificó de tercero ahí Entre los tres más grandes del imperio Era un tipo piloso No No estamos hablando de cualquier De cualquier tipo Era un tipo muy inteligente Vinieron a escoger Y ellos escogen Entre los tres mejores Entonces Habían 120 Y sobre esos 120 Habían tres Uno de esos tres era Daniel O sea que Daniel tenía A su cargo ¿Cuántos? Sátrapas Alguien que saque una calculadora Traiga un computador Y nos saque esa operación 120 dividido tres Uy Está cayendo una unción Maravillosa Esa unción Pitagórica Va cayendo por aquí Como digo yo Ok Él tenía 40 sátrapas ¿Sabe qué son sátrapas? Como decir 40 gobernadores De lugares No estoy hablando de 40 Que gobernaban 40 barrios Esquinas No Es que era un imperio Y allí lo ponen a Daniel Una posición De primacía Pero resulta que cuando van a ver el resultado Descubren que Daniel Tenía resultados superiores Diga conmigo Superiores A los demás Él superaba a todos los sátrapas Y superaba a sus compañeros gobernadores Era mejor que los demás Entonces Yo no sé cómo hicieron Pero lo que sí dice Es que descubrieron Después de analizar a Daniel Que él Tenía un espíritu superior Es decir La virtud de Daniel No era que tenía una fuerza superior Ni una capacidad mental superior Ni era que tenía influencias superiores Ni conocimientos superiores Sino un espíritu superior ¿Qué significa un espíritu superior? Que cuando se reunían Para determinar Qué iban a hacer Para todo el reino Este muchacho brillaba Porque su actitud Era una actitud más diligente Era una actitud de más avanzada Tenía más claridad sobre los problemas Por lo tanto Tenía más claridad sobre las soluciones Y comenzaron a darse cuenta Que en medio de las reuniones de gobierno Darío y Ciro se sentaban Y siempre Daniel Era el que les daba la salida Les decía Por dónde llegar Qué hacer A dónde dirigirse Y en ese aspecto Se descubrió Que Daniel Tenía un espíritu superior Esto hoy Nos suena Más o menos Entendible Pero en aquel entonces No En aquel entonces La gente Sobre todo en gobierno Se valoraba Porque era capaz De matar más gente De ser más cruel De mantener el gobierno A sangre y fuego De usar los recursos Para el gobierno A costa de los pobres Eso era lo que era Un buen gobernante Y aparece un muchacho Que dice No Yo lo voy a hacer A otro estilo Yo no voy a jugar Como todos juegan Yo no me voy a volver Alguien cruel Con la gente Que está a mi cargo Yo no me voy a volver Alguien que usa El talento de los demás Para mi antojo Yo no voy a volverme Alguien que tengo Que matar Destruir Y pisotear a otros Para avanzar Yo lo voy a hacer Con una actitud diferente Y a eso la Biblia La llama Un espíritu superior Diga conmigo Espíritu superior En Daniel fue hallado Un espíritu superior Y para ir dándole orden A nuestra enseñanza de hoy Sería bueno Que todos tengamos en cuenta Que tu verdadero ascenso En la vida No radica en que tengas Más fuerza que los demás Más capacidad que los demás Más influencia que los demás Sino que tengas Un espíritu superior Un espíritu superior A los demás Cuando tienes un espíritu superior No tienes espíritu de superioridad Porque tu espíritu superior Te hace reconocer Lo pequeño que tú eres Y lo grande que es el que está en ti De tal forma que la grandeza del espíritu Que habita en tu corazón Va a hacer que tu alma Se ponga en el lugar donde debe estar Sujeta para que no moleste Y entonces el espíritu Es el que te va a levantar Y va a exhibir Su gloria La de él Sobre todos los lugares Donde tú has sido puesto ¿Alguien quiere ese espíritu superior En su vida? Alguien Dígame Yo no los escucho Yo quiero gente que diga Yo quiero un espíritu superior Dígalo, dígalo Yo quiero un espíritu superior Hoy estamos en el famoso día Del padre ¿Cuántas mujeres quieren un padre Para sus hijos Que tengan un espíritu superior? Hay ninguna Hay poder Ahora entiendo Las circunstancias de la vida ¿Alguna mujer quiere un esposo Con un espíritu superior? Algunas dirán No, yo lo prefiero Que tenga músculos superiores O un alma superior Que me mande callar Que sea mayor que yo Y me pisote Eso puede querer alguna mujer Pero una mujer inteligente Dice yo quiero un hombre Con un espíritu superior ¿Qué es un espíritu superior? Un hombre que me levante Un hombre que me ayude Un hombre que me impulse Un hombre que me haga feliz Alguien diga Amén Opera también Volteando la tortilla ¿Cuántos hombres Quiere una mujer Con espíritu superior? Una mujer con espíritu De superioridad Nos vuelve los hijos de ellas Nos domina Nos pone a A hacer el sancocho Todos los días ¡Ay, ay, ay! Pero una mujer Con espíritu superior Cogía a un hombre Y le dice Tranquilo, negro Vamos adelante De esta salimos Ánimo, mi viejo Camine Y de vez en cuando Se le pone un baby door Para levantarle otras cosas Para que el espíritu del tipo Tenga ánimo De seguir adelante No se sonroje Que esa es la verdad Eso también levanta A los seres humanos Dios nos hizo para eso No sea Mojigato Alguien diga Amén Ese nerviosismo Me dice Que hay bastantes Problemas en esa área Porque debería ser Algo muy normal Seguimos ¿Qué pasó Con el espíritu superior De Daniel? Les cuento la historia Y la voy a ir contando De a poquito Lo primero que quiero hablarles De ese espíritu superior Que se descubrió en Daniel Es una verdad Que usted debe aprenderla ¿Cuántos quieren un espíritu superior? Bueno, me falta el último ejemplo ¿Cuántos quieren hijos Con espíritu superior? A mí no me interesa Que mis hijos tengan más fuerza Que mi hija tenga más caderas Que la otra muchacha A mí me interesa Que mi hija tenga un espíritu superior Que donde yo la ponga El espíritu de ella Pueda dominar Toda la bajeza Y la mediocridad Que le rodea Alguien diga Amén Un espíritu superior Pero El primer punto Que usted debe tener claro Es este Diga conmigo El espíritu superior Genera envidia Siempre que alguien Quiera llegar A un nivel espiritual Más alto Lo primero que va a generar No es éxito Lo primero que va a generar No es triunfo Lo primero que va a generar No es admiración Lo primero que va a generar No es resultados De bendición Lo primero que genera El espíritu superior Es envidia En la gente que le rodea Dicen por ahí Que en América Latina La gente se muere Más de envidia Que de cáncer Dedito Dedito así Y también dicen Que la envidia Es mejor provocarla Que sentirla Y a veces nosotros Los cristianos Sumergidos en una religión A veces muy mediocre Nos conformamos En señalar A los que A los que envidiamos Y preferimos señalarlo Porque los envidiamos A ellos Cuando la Biblia dice Que nos estamos puestos Por cabeza Y no por cola Que ellos nos pedirán prestado Y nosotros no le pediremos Prestado a ellos Es decir Que son ellos Los que deben envidiar Nuestra actitud Pero que triste Que a veces mucha gente cristiana Sea la que esté envidiando La gente del mundo Los que se suicidan Envidian a los que tienen Sus hogares destruidos Envidian a los que Sus hijos Están sumergidos en las drogas Porque a veces Queremos más De la mediocridad de ellos Que de la excelencia Que Dios nos puede dar Alguien diga menos Diga yayay Haga alguna cosa rara Que yo sepa Que usted está entendiendo Diga yayay Así así Daniel capítulo 6 Versículos 4 y 5 Entonces los gobernadores Y sátrapas Buscaban ocasión Para acusar a Daniel En lo relacionado al reino Mas no podían hallar Ocasión alguna o falta Porque él era fiel Y ningún vicio Ni falta Ocasión Ningún Ningún vicio Ni falta Fue hallado en él Entonces Dijeron aquellos hombres No hallaremos Contra este Daniel Ocasión alguna Para acusarle Si no la hallamos Contra él En relación Con la ley De su Dios Como vieron Que él tenía Un estándar Más alto En sus resultados Y Darío dijo Danielito Usted tiene un espíritu Superior Usted nos levanta Todo mijo Lo demás Le dio envidia Sintieron envidia De que alguien Estuviera haciendo Las cosas mejor Porque una de las Características De la persona Que no es sabia Es que cuando ve A alguien mejor Lo envidia En vez de pegársele Y preguntarle Cuál es la clave Para aprenderla Ellos envidiaron Y al envidiar Dijeron Busquemos una ocasión Para hacerlo caer Y comenzaron a buscar En torno a su trabajo Al reino Cómo maneja el presupuesto Cómo hace aquello Y no encontraban Falta alguna Es decir Que el espíritu superior De Daniel No era un espíritu religioso Para decir Yo tengo el poder Sino que era un espíritu De alta eficiencia Diga conmigo Alta eficiencia No, no Dígalo con pasión Diga Alta eficiencia Los japoneses Inventaron hace unas décadas La famosa calidad total La calidad total De los japoneses Logró transformar El concepto Que el mundo Tenía de Japón Yo he enseñado Que para los años 60 Los productos japoneses Eran lo más ordinario Del mercado Una moto japonesa No valía nada Una cosa japonesa Era ordinaria Tosca Se quebraba Se dañaba ¿Qué fue lo que pasó Para que después Décadas después Los japoneses Convirtieran su producto En lo más deseado Del mundo Lo más fino Y lo más costoso Porque lo más costoso Es los japoneses La razón Implementaron calidad total Dijeron Necesitamos producir Las cosas De la mejor forma Y para eso Dijeron Lo primero Es que necesitamos Gente en la mejor forma Y dedicaron Su trabajo Para atrever A los empleados De la mejor forma Ellos descubrieron Que una persona Si estaba peleado Con la mujer Llegaba a trabajar Y trabajaba mal Entonces descubrieron Por qué pelea con la mujer Porque no le alcanza Para el mercado A ese hombre Hay que pagarle más Y comenzaron a trabajar En pro de la gente Y los japoneses contentos Se dedicaron a trabajar Y hoy se fueron Al otro extremo Hoy el japonés Solo piensa en trabajar Duerme parado Así en un rincón Porque no les alcanza El lugar Ahí duermen Y sigue trabajando Para producir Y producir bien Porque saben Que si producen bien Les va a ir bien Y eso ha hecho Que los japoneses Crezcan Como una gran potencia Del mundo Yo no le estoy diciendo Que usted implemente La calidad total Lo que le estoy diciendo Es que cuando Un espíritu superior Esté en usted Hay un rendimiento Superior A los demás Usted va a trabajar Con excelencia Usted lo va a hacer De una forma diferente Y cuando le busquen Falta Le busquen Espero Le busquen El daño Van a ver Que usted trabaja bien Que usted es una persona Recta Que usted trata De mantener sus cosas En un perfecto orden divino Y a partir de ahí El espíritu superior Va a generar Más envidia Ellos dijeron No encontramos nada En él Dijeron Entonces busquémosle Por el lado De su religión Porque si es tan religioso Busquémosle algún asunto En el lado De su religión ¿Cuántos quieren Buscar la excelencia Y el más alto rendimiento? Tres no más Otra vez Vuelvo a hacer la oportunidad ¿Cuántos quieren Buscar la excelencia Y el más alto rendimiento? Si tú quieres Buscar la excelencia Y el más alto rendimiento Prepárate primero Para la envidia Te van a envidiar Y si no te están envidiando Es porque tu producto Es de mala calidad Fui a una panadería Hace un tiempo Colombiana Compré un buñuelo Que me gustó mucho Oh, rico ¿Qué quise hacer? Al otro día Volví a comprar Porque era bueno A la semana Volví y compré Ya me llevé Como cinco para la casa Otro día volví Me llevé diez más Otro día entré Pedí uno Para tomármelo Comérmelo Con una gaseosa Y cuando lo probé El queso era amarillo De los viejos Ordinarios Me supo feo No volví a comprar jamás Porque el dueño De la panadería Pensó que era más importante Meterle Un queso barato Para poder Que le saliera Más barato Sin saber Que el objetivo Ese buñuelo No era darle plata A él Si no tenerle Alguien contento Para que le vuelva Pero ¿Qué hacemos? Diga Hispano somos Diga, diga, diga Hispano somos Nadie va a querer Envidiar un buñuelo De esos Prefiero irme a comer Una dona Que sabía nada En el Tim Horton Porque sé que siempre Es la misma Si tú buscas La excelencia Tú vas a ser envidiado Mira lo que dice Eclesiastes 4.4 Eclesiastes 4.4 Dice He visto a sí mismo Que todo trabajo Y toda excelencia De obras Despierta la envidia Del hombre Contra su prójimo Y también esto Es vanidad Y aflicción De espíritu Una persona Que está llena De envidia Está afligida Espiritualmente ¿Y sabe por qué Está afligido? Porque ve otro Que lo hace mejor Porque descubre Un espíritu superior En otro El espíritu superior Que viene a ti Es un espíritu Que te da la capacidad De hacer las cosas bien Y debes aprender A convivir Con la envidia La única forma De que el mundo No te envidie Es que tú hagas Las cosas Como ellos La hacen Y eso no es digno De envidiar Es simplemente Digno de lástima Tenemos que aprender A nadar Contra corriente Hacer las cosas Diferente Hacer un poco más De lo que todos hacen Caminar la segunda milla Buscar la excelencia En lo que hacemos Si queremos ser Una generación diferente O si no Nuestros hijos Se tendrán que ir A buscar en el mundo Alguien a quien imitar Y ellos preferirán ser Como cualquier emigrante De otra nacionalidad O de otra etnia Porque nos verán A nosotros Como pequeña cosa Necesitamos Que nuestros hijos Sientan admiración Por nosotros Para que no tengan Que envidiar A los que están allá afuera Alguien entendió Lo que el Espíritu Le está diciendo Alguien diga amén O diga ayayay Los notos muy serios Diga conmigo Diga conmigo Sacúdete Sacúdete Así Sacúdese Usted escoge O logra Que sus hijos Lo admiren O se aguanta Que sus hijos Estén envidiando Los tenis del vecino Yo me siento aquí Para que no sea tan duro Cada que nuestros hijos Envidian Lo de afuera Significa Que lo de adentro No les ha convencido Y eso es muy triste Necesitamos ser una generación Que nuestros hijos Digan yo quiero ser Dígalo como quiera Yo quiero ser Como esos indios De Latinoamérica Esa gente va tirada Para adelante Pero a veces Nuestros hijos Lo que desean Es entrar en un mecanismo De muerte en vida Como trabajar Como vivir Como pagar mis deudas Mis biles Y subsistir Hasta que me muera Para traer hijos Al mundo Que nunca serán felices Y que serán parte Del mismo sistema Que traerán sus hijos También Que serán parte Del mismo sistema Y eso no es lo que Dios quiere Dios quiere levantar Una generación nueva De gente que llega A un nivel más alto Pero un nivel más alto No es ser prepotente En la vida espiritual Un nivel más alto Es tener Un desarrollo más alto Que el de los demás A través del espíritu superior Que habita en ti Alguien quiere ser parte De esa nueva generación Amén Darle un aplauso Al Señor Dios Está buscando gente Que se comprometa Para levantar Esta generación De visionarios Siempre estará rodeado De envidia Mucha de la gente Que te critica Y que te menosprecia Utilizan el menosprecio Y la crítica Como una forma De disfrazar La envidia que te tienen No me gusta No le gusta Cuanto quisieras tenerla Es porque no la puedes tener Que te pones con esa cara Así como de limón Ahora ¿Cuál es la provisión Contra la envidia? Porque nos toca luchar Contra la envidia Tenemos que saber Cómo la vamos a manejar No se trata De decirle a la gente Usted me está envidiando No se trata de eso Se trata de Poder hacer Lo que es correcto Para superar la envidia De los demás Primero Para superar la envidia Haga lo que hizo Daniel Ande sin falta Porque al cristiano Le ponen el ojo El cristiano Tiene una vida De cristal La gente Que no es cristiana Puede hacer Lo que le da la gana Y si hacen las cosas malas Hasta los aplauden Un tipo Que no es cristiano Tiene dos mujeres Y dice Ese es un varón Atenas un varón Un cristiano Saluda una vecina Ese evangélico Hay que estar pensando En una mujer ¿Qué le estará diciendo? Porque la actitud De la envidia Hace que nos pongan El dedo en toda parte La solución No es decir No pasa nada La solución es Mantenerme sin falta Porque sé Que tengo ojos puestos Sobre mí Unos ojos Para criticarme Pero que pueden ser Unos ojos Que me miren Y que quieran hacer Lo que yo estoy haciendo Y que puedo hacer Mi vida Un testimonio Para que esas personas Puedan cambiar Alguien dígame Hay que aprender A ser fiel Dice que Daniel Fue hallado Y fue hallado fiel No le encontraron Nada de infidelidad En lo que hacía Usted no puede pretender Tener un espíritu superior Cargado de infidelidad Nadie tiene un espíritu superior Si es infiel La infidelidad No es una virtud La infidelidad No es una sagacidad La infidelidad Es una enfermedad Díganame las mujeres Díganame los hombres Porque a veces decimos No es que Yo soy infiel En esta cosita No es una cosita Usted es un infiel ¿Qué diría una mujer Si su marido le es infiel? ¿Le gustaría? ¿No le gustaría? ¿De cierto que no? A un hombre le gustaría Que a su mujer le fue un infiel? No Entonces usted tampoco Sea infiel en nada Sea fiel La fidelidad es una virtud Que debe ir acompañada Del espíritu superior Una persona fiel En todo lo que hace No hablo solo de fidelidad Al esposo Al esposo Habla de fidelidad A sus principios Fidelidad en el trabajo Para trabajar como se debe Para hacer las cosas Como el jefe está esperando Para que usted reciba El sueldo Por lo que usted está haciendo De una forma adecuada Haciendo todo Como para el señor Con fidelidad Que usted diga Lo hago bien Que algunos dicen Pero yo para que Lo voy a hacer así Si a mi no me pagan Si no 10 la hora Entonces retírese del trabajo No se robe a usted Ni le robe al jefe Váyase a hacer otra cosa Pero si usted decidió Trabajar por 10 dólares La hora Usted tiene que poner Todo su potencial Usted tiene que desarrollar Su más alto nivel Usted tiene que tener Un espíritu superior Por eso 10 dólares Que si ese hombre Que le está pagando 10 dólares No lo valora a usted Dios le va a abrir Un lugar Va a llegar algún cliente Allí Va a ver como usted trabaja Y se lo va a querer Llevar inmediatamente Porque todo el mundo Quiere tener gente Primero Que tenga capacidad Y segundo Gente que sea fiel El mundo está habido Necesitado de hombres y mujeres Que tengan capacidad Y que tengan fidelidad Y usted necesita desarrollarlo Si quiere Que Dios le abra puerta En esta sociedad Alguien diga amén Alguien diga amén Esa malicia indígena De los latinoamericanos Ah yo me la hago por aquí Yo me lo gano aquí Yo lo tuerzo aquí Nadie la pillo Voy por aquí ganando Todo eso es sinónimo De almas enfermas Que no han llegado Al nivel de desarrollo Nosotros no estamos buscando Como ganar Como tumbar Como hacer Como me salga más fácil Si no como hacerlo mejor Como hacerlo mejor Como hacerlo mejor Y cuando lo hago mejor Dios me va a poner en otro nivel Dios me va a promover Dios me va a abrir puertas Si yo trabajo Para hacer todo mejor Alguien diga amén Ahora Si el mundo nos envidia Nos van a envidiar Pero escuchen Si a usted le envidia El carro que tiene Puede ser que tu carro Es más alto que tu estatus No ustedes no entendieron Es decir Cuando hablo de su estatus No hablo de su estatus económico Hablo de su estatus moral Si a usted le envidian Su carro Es que la gente diga Ese carro es demasiado carro Para ese tipo de persona Y debe ser que tu tienes el carro Para poder ocultar Lo que te falta dentro ¿A qué me refiero? A que esencialmente Un cristiano Debe estar tranquilo Cuando le envidian Su espíritu No cuando le envidian Las cosas materiales Ahora Siempre va a haber gente Con alma ruin Que envidia todo Envidia unos zapatos viejos Mire Una persona va con unos zapatos nuevos Y ve otros con unos zapatos Y dice Si te hubiera yo Los zapatos son Y son más feos Pero como no los tiene La actitud de la envidia Es una enfermedad Y quiere eso Bueno Esas son otras almas Pero tú necesitas Enfocarte en que a ti El mundo te va a envidiar No tu casa No tu carro No tus joyas No tu forma de vestir Esa es Esas son cosas De almas pequeñas Que no teniendo En su interior valor Buscan como adquirir Valor afuera Lo que tú necesitas Es salir a la calle Y que el mundo Te envidie El espíritu que tienes La capacidad de confianza Confiar en Dios La capacidad de buscar La excelencia El amor sobrenatural Que hay en ti Eso es lo que el mundo Tiene que envidiar Que el mundo diga Yo quiero amar como ese tipo Yo quiero trabajar como ese tipo Yo quiero una familia Que lo ame tanto a ese tipo Como lo aman Yo quiero que mi familia Me ame así Esa es una envidia Que está promovida Por el espíritu Porque no quiero Ahora que todos salgan Me tienen que envidiar Y a ver ¿Cómo salgo A ocultar Lo que no soy A través de cosas Que tengo Porque hay una gran diferencia Entre ser y tener Generalmente El que dice tener Es porque generalmente No es Y si no Preguntan El famoso carpintero Que nunca dijo Yo tengo Pero siempre dijo Yo soy Yo soy Yo soy Porque el éxito En la vida No radica en tener Sino en ser Y tú Debes mirar Si te están envidiando Por lo que tienes Tu ego se siente bien Pero algo andó mal en ti Yo no quiero Que por ejemplo Los muchachos Que quieren ir al ministerio Me enviden Y digan Yo quiero ser Como el pastor Rubén Con esas corbatas Con ese reloj Yo quiero ser Como el pastor Rubén Que tiene una esposa Tan bonita Ay Yo sé Cómo voy alineando Mi casa Mijo Yo sé No, no Necesitamos Gente que diga Que pueda decir Yo quiero Ser un pastor Como el pastor Rubén Un hombre de fe Un hombre recto Un hombre que camina con Dios Un hombre que es capaz De hacer lo que sea Por el reino Esa es la gran responsabilidad Mía ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que Si yo no tengo Ese tipo de cualidades Entonces trato de mostrar Otras cosas Que envidian a la gente Pero están envidiando Lo que es incorrecto ¿Estamos de acuerdo? Alguien dígame Tú tienes que aprender A lidiar con la envidia De la gente Y mirar al que te envidia No con rabia Ni con odio Sino con una profunda Compasión espiritual Para ayudar Ahora Ellos dijeron Tratemos de encontrar Algún defecto En el trabajo No lo encontraron Dijeron Entonces busquemos Algún defecto En su fe Porque ya que dice Que Dios Que Dios Que es cristiano Pues busquemos La caída Algunos le han buscado Caída en su fe ¿Si o no? Dice Yo soy cristiano Yo soy cristiano Le ofrecen cerveza Todo el día Tomela 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 No es cristiano Hágale pues El pastor no lo deja El pastor le va a pegar Hágale pues Si le ha dicho Así o no Si le pasa a vos Eso en otra tierra Por allá Así le pasa al cristiano Hasta muchacha Hasta mujeres Una muchacha Por ahí detrás De un patuleco Patiflaco Que Dios Salgamos a bailar Venga pues No lo deja la religión Camina No sea bobito No porque le parezca bonito Y no porque ella quiere Tener la osadea De hacer caer A un príncipe de Dios Pasa al revés también Entonces Cuando usted Está caminando con Dios Siempre le van a buscar La caída En su parte espiritual Para poder hacer algo Que es lo que más te va a doler ¿No dijo que era cristiano? ¿No dijo que no sé qué? Vea ese que decía Vea lo allá Vea lo que andaba con la Biblia Como un desodorante aquí Vea que decía que Dios No sé qué Ahí está Ahí está Eso es lo que el mundo quiere Pues eso quisieron hacer Con Daniel Diga conmigo El espíritu superior Será puesto a prueba En sus principios Una persona con espíritu superior Le van a probar Antes que cualquier cosa Sus principios Daniel capítulo 6 Versículo 10 Mira el versículo dice Cuando Daniel supo Que el edicto había sido firmado Les cuento que fue la historia Para que puedan entender bien esto Como los amigos No pudieron encontrar Nada en él En su parte laboral Dijeron Busquemos algo En la parte espiritual Pero no encontraban cómo Entonces se fueron Donde el rey Y le dijeron Rey Necesitamos hacer algo ¿Usted por qué? ¿No hace un edicto? Pues como es la gente De tramadora Un edicto donde diga Que nadie puede adorar Otro dios Y le dijeron su jefe Se deja llevar cepillo Usted es manipulable Un padre que se deja Dar cepillo Es manipulable Una madre que se deja Dar cepillo Es manipulable Y quiere que se lo diga Un pastor que se deja Dar cepillo Es manipulable Por eso nos conviene A otros los siervos de Dios No recibir plata No hacer esto No hacer lo otro Nadie Por allá Por allá Para poder trabajar Con libertad Alguien diga amén Amén Nos noto muy callados ¿No? Pero escuchen Ellos logran Que el emperador Que el rey De el edicto Nadie puede adorar Otro dios Y él lo dio Cuando Daniel Que era parte Del alto gobierno Se da cuenta Del edicto Y dice Opa Nadie puede adorar Otro dios Pero yo adoro A mi Dios Entonces Daniel Aparece en una encrucijada ¿Qué hago? Soy una persona De alta productividad Soy una persona Respetable Soy una persona Que tengo éxito Ahora Tengo que enfrentar Mi éxito A mis principios ¿Cuál de los dos Debe primar? Mucha gente Prefiere el éxito A los principios Y traiciona A los principios Por mantener el éxito Pero Daniel no Daniel no tenía Un alma superior Ni tenía un cuerpo superior Ni un conocimiento superior Daniel tenía Un espíritu superior Y cuando él Se vio en la encrucijada ¿Qué hago? ¿El éxito O los principios? Dio primero Mis principios Y se fue a su casa ¿Y sabe qué hizo? Se fue a orar Pero antes de orar Se aseguró De abrir las ventanas Para que todo el mundo Lo viera Este tipo pasaría Por tonto En la sociedad de hoy Hizo Hizo todo lo que tenía Que hacer Para que se dieran cuenta Que para él Primero eran sus principios Miren lo que dice Cuando Daniel Supo que el edicto Había sido firmado Entró en su casa Y abierta Las ventanas De su cámara Quedaban hacia Jerusalén Se arrodillaba Tres veces al día Y oraba Y daba gracias Delante de Dios Como lo solía hacer antes Miren el versículo 14 Cuando el rey oyó El asunto Le pesó en gran manera ¿Cuál asunto? Fueron y le contaron Daniel está haciendo Lo contrario a su edicto Y como el rey Lo amaba Porque el rey dijo Este tipo es el De más alta productividad Yo este tipo Lo quiero tener cerca Pero ahora ve Que su gran pupilo Está metido En un problema judicial Y es que está Yéndose en contra De él mismo Por asunto De sus principios Y como van y le cuentan El rey se preocupa Porque dice Puedo perder a Daniel Porque una persona Que tiene espíritu superior Siempre va a querer Ser tenida Por todo el mundo Cerca ¿Puedo ser malito? ¿Puedo ser malito o no? Muchos de los lugares Donde no te han querido Es porque han descubierto Que tu nivel No es el más alto Ah, que por qué me echan Que por qué me dicen Hermano A nadie lo echan Porque es el mejor Olvídese pues Tiene que estar loco Tiene que ver que el jefe Está loco Y si está loco A los ocho días Lo echan a él No, que me cogieron Cosa Algunos dicen Me cogieron roncha Me la montaron La agarraron contra mí Sí, la agarran Pero si la agarran Contra usted Usted es de malta productividad Nadie lo deja echar de ahí Nadie Debe ser que hay ciertos Pequeños niveles Que no has alcanzado Y se aprovechan en eso No significa que seas el peor Tal vez seas el mejor Pero te dejas ventajas Y en esas ventajas Dice Saquémoslo Pero cuando tú eres Lo mejor Cuando estás en el nivel Más alto Cuando tienes un espíritu superior La gente que está a tu lado No va a querer Que te vayas Te van a querer Tener cerca Te van a abrir puertas Para empleo Vas a ir a una entrevista Y vas a ganar Por encima de los demás Cuando hay una promoción En tu trabajo Tú te la vas a ganar Por puro mérito La gente cree Que es un mérito humano Es un mérito espiritual Tu espíritu superior Te da un resultado Más amplio Que el de los demás Y todo jefe A menos que está loco Quiere tener La mejor gente en su equipo Alguien diga menos Por eso yo tengo La mejor gente en mi equipo Que son ustedes Alguien diga menos Eso es una caricia muy linda Yo los amo Ustedes son una maravilla De gente que Dios Nos ha dado Para hacer esta visión Ahora Cuando el rey oyó El asunto Le pesó en gran manera Y resolvió Librar a Daniel Dice Hasta la puesta del sol Trabajó para librarle Es decir Toda la noche El tipo trabajó Con todos los ministros Como hacemos Hagamos esto Como todo político Miremos aquí Como hacemos el quiebre No lo matemos Busquemos Porque él quería salvarlo Pero aquellos hombres Rodearon al rey Y le dijeron Sepas oh rey Que es ley De media Y de persia Que ningún edicto O ordenanza Que el rey confirme Puede ser abrogado O sea A mismos los compañeros De junta Le dijeron no Dentro de las normas De nuestra constitución Dice que cuando el rey Da un edicto No se puede abrogar No se puede echar para atrás O sea que a usted Le va a tocar Matar Daniel está en la encrucijada Principios O éxito Daniel sabe Que el verdadero éxito Y objetivo De su vida No está En lograr El más alto rendimiento Sino en lograr La aprobación De Dios Usted en la vida Puede perderlo todo Hasta el éxito Pero si tiene a Dios Usted tiene futuro Si usted en la vida Logra todo Incluyendo el más alto éxito Y pierde a Dios Usted está perdido Solo es cuestión de tiempo Para que se pueda ver Tu gran caída Cuando digo Usted puede perderlo todo Me refiero No solo a perder dinero Posición Si no usted sabía Lo primero que Daniel Había perdido Lo primero que le habían quitado Era un tipo Sin posibilidad De tener siquiera familia Hombre Ese tipo hubiera podido decir No señor Mire yo hasta aquí Camino con usted Usted todavía me Me vuelve neunuco Ni modo de buscar una mujer Ahora me pongo a trabajar Y le doy el mejor resultado Para darle testimonio Y ahora me pone en esta No, no Yo lo voy a adorar a usted Debajo de la cama Usted me entiende Porque el señor me entiende Díganme Todo el necesito La frasecita del mediocre Yo no la quiero Que usted la aprenda Dios me entiende Dios todo lo entiende Eso no tiene nada que ver Eso es hueca sutileza Eso no sirve Entonces Daniel dice No, no Mi clave No está Dice Daniel En mantener el éxito Sino en mantener mis principios El problema es este A ver así El dedito así Coge el dedito así El dedito, el dedito El dedito Póngaselo aquí Aquí, aquí Así diga Que entre Que entre Que entre Y diga Dígase Dígase a sí mismo Diga Quiero hoy Darme cuenta Si el objetivo De mi vida Es Dios O el éxito Porque muchas veces Porque muchas veces Lo que están buscando Es el éxito Y queremos usar a Dios Para él El caso de Daniel No es que Dios dice No es que Daniel Diga Yo quiero usar a Dios Para tener éxito En el gobierno de media No Él está diciendo Yo vivo para Dios Y el éxito Y el éxito Es algo que me llega O no me llega No me interesa Pero a Dios No lo arriesgo Por eso Él decide orar En medio de la gente Abre las ventanas Y clama por Jerusalén Porque él dice Este es mi Dios Y yo a mi Dios No lo traiciono Porque el que traiciona A su Dios Traicionó sus principios Y su éxito Será la venganza Más cruel de la vida Porque hay gente Que tienen En el éxito La venganza más cruel Hay gente Que era más feliz Cuando no tenía éxito Hay gente Que vivía más en paz Cuando no tenía éxito Y vaya emigrantes Si lo saben Emigrantes ¿No? Se vinieron de su país Y no tenían para comer Llegaron aquí Ahora tienen de todo Y son más desgraciados Desgraciados que cualquiera Viven aburridos La mujer ni los mira Si es que todavía Vive con ellos Los hijos Andan haciendo otras cosas Y mira por el retrovisor De la vida Y dice Estuviera allá Al menos esta familia Estaba unida por allá No significa Que el problema sea aquí El problema es que Usted se dejó Obnubilar Y cambió sus principios Por el éxito Y entonces La vida te dice Disfruta de tu éxito Y abandona tus principios Deja que tu éxito Te sirva Para llorar tus desgracias Porque si usted supiera Cuanta gente con éxito Se suicida Cuanta gente con éxito Viven en soledad Cuanta gente con éxito Sus hijos se les pierden El verdadero éxito De un hijo de Dios Es mantenerse firme En los principios De su Dios Para que él lo levante En el momento indicado Alguien dígame El espíritu superior Es un espíritu que va a ser Puesto a prueba Usted no puede pensar Que el espíritu superior Va a pasar por el mundo Y que lo prueben Va a ser probado Usted va a ser probado Por fuego Su capacidad va a ser probada Y para probarle a usted La primer prueba Que se le hará Es que se le va a probar Su calidad y su excelencia Si su calidad y su excelencia Pasa Usted va a vencer En un área Y lo siguiente Que le van a probar Son sus principios Si es verdad Lo que usted dice ser Le van a probar Su capacidad De mantenerse El firme Y limpio En lo que hace Daniel exhibió Sus principios Y convicciones Cuando Daniel Abrió la ventana No era para que lo vieran Orar Es lo que quería Que lo vieran Que era un hombre De principios Que él era capaz De perderlo todo Por aquello En lo que creía Una buena pregunta Para hacernos hoy Queremos Y somos capaces De arriesgar Todo lo que hemos conseguido Humanamente Por aquello que creemos Alguien dirá Si yo estoy dispuesto Pastor Pero no voy al culto Porque tengo sueño Pero no voy al culto Porque me toca ir allá Porque tengo otra cosa Y dejo a Dios a un lado Entonces Que principios son Eso me recuerda Al famoso enamorado Que llama a la novia Y le dice Mi amor Por ti yo llegaría Hasta las estrellas Yo llegaría Hasta la luna Yo iría Te bajaría Júpiter Y te lo traigo Yo sería capaz Por ti De ir hasta La misma eternidad Y volver Pero hoy no puedo ir Porque el día está Como gris Te veo el lunes Más o menos Eso es lo que hacemos Con Dios Señor Yo por ti Señor yo contigo Señor hasta la muerte Hasta la muerte De que Si juega Colombia Y no vamos Y no me digan Como Ecuador Aclaro que me gusta El fútbol Pero entonces ¿Dónde están Nuestros principios? Y nosotros queremos Nosotros somos Entre unos pasitos No sepa nadie Nosotros somos tan Tan raros Que le decimos A nuestros hijos Hugo Sea alguien de principio Yo aprenda Sea de principio Ay el peladito por dentro Piensa de principio Mi mamá y mi papá Son de finales Solo están empecinados En los fines En los principios de mi papá Son Movibles Son gelatinosos Porque los hijos Perciben cuando soy Alguien de principio De fines Y este mundo No está buscando principios Sino fines Como lo logro Como lo logro Como lo logro Sin importar por donde paso Esa generación Está mandada a recoger Necesitamos una generación Que primero piense en principios Y que no arriesgue jamás A su Dios El amor de su Dios Para conquistar el mundo Alguien diga amén Denme un aplauso fuerte a su Dios Yo quiero ver una generación Apasionada Por los principios Ahora Lo que a Daniel Le hubiera solucionado El problema ¿Sabe qué? A Daniel le soluciona El problema Si Si el rey Ciro O Darío Le dicen No mijo Voy a abrogar Voy a hacer algo No lo voy a matar Sería lo lógico o no Yo creo que si yo fuera Daniel Hubiera pasado toda la noche Señor Salgo Señor Toca al rey Señor Mueve al rey Pero Dios no movió al rey ¿Usted sabe qué le pasó? Lo echaron al foso De los leones Miren lo que dice Daniel 6 16 El rey mandó Y trajeron a Daniel Y le echaron en el foso De los leones Y el rey dijo a Daniel Oiga lo que le dijo Oiga lo que le dijo El Dios tuyo A quien tú continuamente Sirves El te libre Y lo echaron al foso De los leones Yo no sé cuántas veces Usted Ha estado en foso De leones Yo le hablo en verdad En situaciones catastróficas Y usted dice Pero Señor ¿Por qué no moviste a este? ¿Por qué no moviste a aquel? Si esta persona hubiera hecho Si aquel me hubiera ayudado ¿Cierto que sí? Pero escuche esto Que es importante Que usted lo tenga claro En su mente Levante su mano derecha La mano derecha La diestra Diga esta frase conmigo Cuando Dios no permite Que los hombres me ayuden Es porque Él personalmente Está atendiendo mi causa Siempre que los hombres No acudan Es porque Dios dice Ningún hombre vaya Yo voy personalmente En mi hijo En mi hija Y ahí en medio Del foso de los leones Ningún hombre te va a ayudar Pero Él te va a ayudar Él va a estar contigo Él te va a sustentar Él va a ser tu ayuda Y vas a ganar experiencia Porque una cosa Es tu decir El Rey me salvó Otra cosa es decir Pasé toda la noche Y Dios me libró Y en medio de la prueba Fue mi ayudador Y cuando pensé Que me iba a morir Ahí estuvo Él En el momento crítico Una persona crece En fe No por salvarse De los fosos de los leones Una persona crece en fe Es por estar en el foso Y sobrevivir Bajo la compañía absoluta Del Dios Al que Él profesa Alguien diga amén Nuestras pruebas Son pruebas Hacia la gracia Y hacia el poder de Dios Cada que tú estás En una prueba Que se está probando Tu integridad Lo que se está probando En verdad Es si Dios es bueno Si Dios está contigo Si Dios te va a respaldar Por eso no temas Si tú has sido fiel a Dios Deja que venga la prueba No es a ti La que te están probando Están probando La realidad de tu Dios El Dios al que tú Profesas te salve Ese te va a salvar Él no te va a dejar Avergonzado Él te va a mirar Confundido Y va a acudir a tu foso Y va a ir en pro tuyo Y te va a ayudar Y va a pelear Y si tiene que dormir Leones duerme Y se los tiene que matar Lo mata Pero te saca de ahí No solo porque tú vales Sino porque está El nombre de Él En juego El Dios que tú has confesado No va a ser burlado Por el hombre Alguien diga amén Ahora ¿En qué radicaba El Espíritu Superior De Daniel? ¿En qué radicaba? Diga conmigo esta frase El Espíritu Superior Está determinado Por la fe El cuerpo superior Está determinado Por la salud Por los músculos Por la agilidad Por la flexibilidad Todo lo que usted quiera El alma superior Está determinado Por lo duro Que usted sea Inamovible Pero el Espíritu Superior No funciona así Un Espíritu se hace superior Por el nivel de fe Que tenga Y la fe Es la certeza De lo que tú esperas Y la convicción De lo que tú no ves Un Espíritu Superior Es un Espíritu Que se mueve Sobre lo invisible Basado en la palabra Que Dios ha dado Vamos al capítulo 6 Una vez más Versículo 19 al 22 Dice Vean lo que pasó Al día siguiente El Rey Pues Se levantó muy de mañana Y fue apresuradamente Al foso En los leones Y acercándose al foso Llamó a voces A Daniel Con voz triste Ya que el dijo Se murió mi muchacho Y le dijo Daniel Siervo del Dios viviente Note que no le dice Siervo mío Ni empleado mío Sino Siervo del Dios Que te dejó meter allá Siervo del Dios viviente El Dios tuyo A quien tú Continuamente sirves Te ha podido librar De los leones Es decir Mijo Yo no lo pude librar A ver si el Dios suyo Lo pudo librar Entonces Daniel Respondió al Rey Oh Rey Vive para siempre Note que le dice Vivo para siempre No, vive para siempre Usted vive para siempre Tranquilo Mi Dios envió Su ángel El cual cerró La boca de los leones Para que no me hiciesen daño Porque ante Él Diga conmigo Ante Él Fui hallado Inocente Y aún delante De ti oh Rey Yo no he hecho Nada malo El Rey se levanta Muy de mañana Triste Se fue Con voz Triste Con miedo Daniel Daniel El Dios tuyo Te salvó Ya que yo no pude Y oye una voz Desde el foso Que dice Rey Tu reino vive para siempre Quiero decirte Que el Dios mío vino Y tapó la boca de leones Y lo que hubiera sido Una muerte segura Para mí Amado Rey Se convirtió En una plácida noche Sobre la almohada De unos leones En unos me Me recosté Y con otros me cobijé Porque en medio Estaba el ángel de Jehová Porque el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Dígale al que está a su lado Dios te va a defender Dígale Dios te va a defender ¿Por qué Dios Tapa la boca de los leones? Porque Dios es especialista En domar leones Hay un león Que anda como león rugiente El diablo Buscando a quien devorar Y sabe que hizo Dios Lo puso bajo el control Y lo puso bajo sus pies Y escúcheme esta frase ¿Por qué los leones No pudieran comerse? A Daniel Por un asunto De mera lógica espiritual Porque dice que mandó Su ángel Ese es el ángel de Jehová ¿Sabe cómo se le llama a Cristo? El león de la tribu de Judá Y los leones Que estaban allí Eran leones Humanos Humanos Naturales Perdón Animales Eran leones Animales Mientras que ellos Los leones Vieron que había un león Más grande que ellos El que los hizo a ellos Y escúcheme esta frase Diga conmigo León no come león Diga conmigo esa frase León no come león Y si el diablo Viene como león Rugiente Diga yo tengo el león De la tribu de Judá De parte mía Y león no come león Más fácilmente Un león superior Pisotea A un león inferior Y la Biblia dice Que el diablo Está bajo nuestros pies Tú has sido diseñado Para vencer Tú eres alguien Que va a triunfar Nadie te va a poder detener A ti te puede echar A foso de leones Puedes pensar Que todo está terminado Pero Dios Va a mostrar su gloria Te va a levantar Te va a exhibir en victoria Y después de que pase Tu noche de tormento Habrá un día de gloria Y Dios te va a promover Alguien diga amén Colóquese de pie un momento Colóquese de pie Alguien diga Señor levanta mi vida Colóquese de pie Diga Señor levanta mi vida Levanta mi vida Fuerte 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 ese aplauso Fuerte ese aplauso Dile Señor levanta mi vida Nadie te va a humillar Dios te va a respaldar Toma y asiento un segundito Ya termino Siempre habrá ángeles Que acuden a auxiliar A gente con una actitud Que tenga excelencia La gente de espíritu De excelencia Siempre tendrá ángeles Para que le ayuden Si no pregúntele a Jesús En la tentación Ángeles vinieron Para ayudarle Hemos hablado Que hay una escalera En el cielo Con ángeles que suben Y ángeles que bajan ¿A quiénes ayudan los ángeles? A la gente Que está comprometida En trabajos De alto rendimiento De fe De confianza De excelencia Si usted decide Hacer cosas imposibles Dios tiene que mandar De ángeles Porque Dios sabe Que usted es imposibilitado Usted no alcanza A llegar Al nivel de lo imposible Entonces Dios envía ángeles Los ángeles siempre Vendrán a buscar gente Que está soñando Con cosas grandes Que quiere trascender A la historia Que quiere hacer algo Más grande De lo que hasta aquí Se ha hecho Los ángelitos Vienen sobre los niños ¿Cierto que sí? ¿Los niños tienen ángeles o no? Claro que sí Los grandes también tenemos ángeles Pero los ángeles Son una gran provisión Para los niños Porque los niños Son muy ingenuos Y no tienen capacidad Siempre para Sustentarse en la vida Por eso los ángeles Son tan activos Con los niños Los ángeles Actúan sobre los niños Que no tienen capacidad O sobre los grandes Que decidan hacer Cosas más grandes Que su capacidad Alguien desea hacer Algo más grande Que su capacidad Ángeles vendrán a ayudarte Ángeles te van a sustentar Los ángeles quieren Trabajos verdaderamente Loables Usted no puede llamar A un ángel Para que le ayude A barrer la casa Oh ángel Ven, ven ángel Ayúdame a buscar El teléfono celular Ángel, ángel No Los ángeles dicen No nos traten así El teléfono lo busca usted Si no amárrelo Con una cadena Llámeme para Cosas bravas Llámeme para enfrentar Ejércitos Llámeme para enfrentar Tormenta Llámeme para enfrentar Cosas difíciles Donde la gloria Se muestre Ahora La superioridad De tu espíritu No está en tu fuerza Sino en tu fe Diga conmigo La fuerza mía Es mi fe Miren lo que dice Hebreos 11 Ya para terminar Versículos 32 34 Dice así Escuche esto ¿Qué más digo? Porque el tiempo Me faltaría Contando de Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Así como de Samuel Y de los profetas Y oiga lo que dice Que por fe Conquistaron reinos Hicieron justicias Alcanzaron promesas Hablando de Daniel O sea que Daniel Tapó la boca De esos leones ¿Por qué? Por fe O sea que la fe Es la fuerza Que te permite Tener un espíritu superior Tu superioridad Hijo no radica En tu calidad humana Ni en tu posibilidad humana Si las tienes Dele gracias a Dios Por todas las virtudes Y capacidades humanas Que tenga Pero no confíes en ella Confía en tu fe Tú confía en tu Dios Es Dios el que te va a exaltar No tu poder No tu capacidad Si tú te concentras En tu capacidad El diablo se va a concentrar En humillar tu capacidad En encontrar alguien más grande Que tú Para que te pisotee Pero si tú te concentras En tu espíritu En llenarte de fe Nadie tendrá más fe Para tu circunstancia Que tú Porque tú eres el diseñado Por el Dios de la fe Para que venza En el lugar donde estás Y en la circunstancia Que estás viviendo ¿Alguien desea Un poco más de fe? ¿Alguien desea Un poco más de fe? Un espíritu superior Tiene una fe superior Una capacidad de esperar Una capacidad de confiar Una capacidad de aguantar Y termino diciéndoles Que un espíritu superior Siempre tendrá Una mente superior En primera Los corintios Capítulo 2 Versículos 14 Al 16 Dice El hombre natural No percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque Se deben discernir espiritualmente Es decir Una persona natural Con fuerza natural Basado en su capacidad No entiende Las cosas espirituales Pero note lo que dice La segunda parte El versículo 16 En cambio el espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado De nadie Dice Porque quien conoció La mente del Señor Quien la instruirá Dice Mas nosotros Tenemos la mente De Cristo O sea que si yo Tengo el espíritu De Cristo Tengo el espíritu Superior La mente de Cristo Está en mí Para pensar como él Para lograr hacer Las cosas Que él quiere que yo haga El espíritu superior Es una capacidad De confianza en Dios De seguridad En lo que él es Y Dios está buscando Una generación Que pueda confiar En Dios No una generación Que gaste fuerza Tiempo Y energía En ver Cómo puede cultivarse A sí mismo El cultivarse A sí mismo Es importante Si lo pone En el lugar adecuado Se lo repito Si usted se cultiva Y no tiene fe Usted no va a poder Competir espiritualmente Usted necesita Estar lleno de fe Para que su fe Le dé valor Al cultivo De tu propia vida Si sus hijos Se dedican a estudiar Y no tienen fe Serán unos excelentes Profesionales tristes Con esposas tristes Con esposos tristes Con hijos tristes Pero si usted Les enfoca el espíritu Ellos se llenarán De fe Tendrán un espíritu Superior Y podrán ir a una universidad Con la mente de Cristo A desarrollar El más alto nivel Y van a trabajar Y van a ser los mejores Porque Dios está con ellos Porque la confianza De ellos Está en su Dios Y Dios nunca Dejará abandonado A aquel que en él confía Colóquese de pie Terminó la historia De esta forma Daniel 6 25 al 28 Así terminó Entonces el rey Darío Escribió a todos los pueblos Naciones y lenguas Que hablaban en toda la tierra Oiga lo que escribió Para todo el imperio Naciones Para todo lo que dominaba El imperio Medo-Persa Oiga lo que escribió Paz o sea multiplicada De parte mía Expuesta esta ordenanza Oiga lo que ordenó Que en todo el dominio De mi reino Todos teman Y también ante la presencia Del Dios de Daniel Porque él Es el Dios viviente Y permanece por todos los siglos Y su reino No será jamás destruido Y su dominio Perdurará hasta el fin Él salva Y libra Y hace señales Y maravillas En el cielo Y en la tierra Él ha librado A Daniel Del poder de los leones Y este Daniel Prosperó Durante el reinado De Darío Y durante el reinado De Siro el persa Si vio el resultado De un hombre Que confía Y espera en Dios El edicto del rey Mandó a todas las naciones De aquí en adelante Todo el mundo Va a honrar Y va a respetar Al Dios de Daniel Porque él es el Dios del cielo Y explica por qué Porque lo salvó Del foso de los leones Porque el respeto Del mundo hacia ti No es por tu competitividad Sino por el Dios Que te mantiene firme En medio de los fosos Por lo que tú estás pasando Ese es tu valor Mantenerte firme Mientras otros son devorados Se lo llevo a la vida real Otros son devorados Su hogar se destruye El león se les comió Se les comió la familia A otro el león Se les come los hijos A otro el león Los manda a bancarrota A otro el león Los manda Los manda Angustiados A un hospital psiquiátrico Mientras que nosotros Tapamos la boca De los leones Y la familia Recibe atentados Claro El diablo va a mandar Nos mantenemos sólidos Sólidos Pasa la noche Y en la mañana Nuestra familia Sigue sólida Porque Dios Ha estado con nosotros Nuestros hijos Siguen sólidos Dios ha estado con nosotros Amenaza a bancarrota No me alcanza el dinero Dios está conmigo Esta noche pasará Y al pasar el mundo Verá como Dios Me ha sustentado Y me ha ayudado Este momento de angustia Este momento de tristeza Este momento Donde aparentemente Estás fracasando Dios lo va a convertir En una exhibición Para todos De tu gloria La gloria que ha depositado En ti Y el resultado Daniel fue prosperado En todo Dios prospera Gente de principios No gente astuta Aprendas esto Si con esto Se va para su casa Estoy contento Aprendas esta frase Diga Dios no prospera Astutos Dios no prospera Sagaces Dios prospera Fieles Si usted es fiel Dios va con usted Esperamos Que este tema Haya sido De bendición Para tu vida Visítanos En www.rdqministry.org Somos RDQ Ministries Fieles Fin Fieles Fin ين